¿Cómo hacer amigos en Australia? Todos vamos a estar de acuerdo en que cuando nos vamos al extranjero pues una de las cosas más difíciles es hacer amigos sobre todo en países como Australia donde la gente viene y va, es decir que a lo mejor están aquí unos meses, luego se van a otra ciudad o hacen extensión de visa o vuelven a su país de origen o se van a viajar por Asia entonces para los que nos quedamos aquí pues es un poquito difícil ir haciendo amigos por ello voy a daros algunas ideas que me han servido a mí y que también nos pueden servir a vosotros Uno, venid a nuestros eventos, eventos de YouTube Project gratuitos, donde vais a conocer gente en vuestra misma situación Muchas veces hacemos barbacoas, hacemos también actividades deportivas, hacemos workshops donde resolvemos dudas, hay eventos para todo el mundo y en las principales ciudades de Australia, así que venid Dos, si os gusta el deporte lo tenéis un poquito más fácil porque por ejemplo yo cuando estuve en Sydney estuve jugando a fútbol, que es un deporte en equipo, entonces es más fácil hacer amigos, también hago crossfit que también valoran mucho el tema de la comunidad hay muchísimos clubs para salir a correr si te gusta el básquet, si te gusta el rugby el footy, el cricket o sea cualquier cosa que te haga conocer gente y que sea en equipo Tres, descargate aplicaciones y ya no tienen que ser solo para ligar, que si quieres pues también, sino que por ejemplo Bumble tiene un apartado que es para hacer amigos, ahí puedes contactar con gente que tenga intereses afines con los tuyos y entonces pues quedar para tomar un café y de ahí puede surgir una amistad Cuatro, apúntate a actividades grupales como puede ser un club de lectura o actividades de cerámica, de pintura, de arte en general o cualquier cosa que te guste que sea un hobby para ti porque conocerás a otras personas que también compartan ese hobby y probablemente seréis más afines. Cinco, es obvio pero si estás yendo a clase cada día, de tu clase seguro que vas a hacer amigos o en tu trabajo en la mayoría de trabajos te vas a encontrar gente que como tú está en tu misma situación, que también es extranjera, puedes ir hispanohablante o no hispanohablante, entonces del trabajo y de la escuela seguro que sacas amigos. Grupos de Facebook veo un montón de mensajes como estos que os voy a dejar aquí de gente que simplemente se presenta y dice oye, tomamos un café esta tarde, quién está libre podemos quedar en el centro y así pues conocer gente porque todos estamos solos, entonces deja la vergüenza en casa porque si sales a la calle es que te vas a encontrar un montón de gente como tú también páginas como Meetup donde se publican un montón de eventos, algunos gratuitos, algunos de pago pero ahí puedes conocer a un montón de gente y por último busca voluntarios que se hagan por tu zona normalmente hay un montón en Australia ya sea para limpiar las playas, con animales, con personas mayores con personas con necesidades especiales etcétera, obviamente vas a tener que cumplir ciertos requisitos seguramente para algunos de ellos pero es una manera de conocer gente de estar súper entretenido y obviamente de hacer una labor social y contribuir a la sociedad si tienes más consejos para hacer amigos déjalo en los comentarios porque nos va a venir bien a todos porque como siempre digo yo estoy en la misma situación que vosotros y también he tenido que hacer amigos pues cada X meses y sobre todo ahora que me he cambiado de ciudad pero bueno, se puede chicos, se puede hay momentos de soledad pero se puede que lo haré a todos los comentarios de la gente y lo haré a todos los comentarios y entonces la gente va a estar